La Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda mantiene su lucha contra el comercio ilícito. En una acción realizada la semana anterior en Contobruce, decomisaron 15.500 unidades de bebidas alcohólicas dentro de un camión. Estas mercancías no contaban con la documentación que respaldara su ingreso al país. Para facilitar la interposición de denuncias sobre cualquier actuación irregular que afecte las finanzas del país, el Ministerio de Hacienda tiene a disposición en su página web www.hacienda.go.cl la opción denuncie ya. Además, la Policía de Control Fiscal cuenta con el número telefónico 2539-6800.